Fíjense, fíjense el troll que estoy hecho, eh Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta una vez más desde hace mucho tiempo en Minecraft Pocket Edition Nos encontramos de vuelta aquí en Minecraft Pocket Edition Debido a que en mi video anterior del Texture Pack hubo muchísimas personas que me dijeron Cubo, por lo que más quieras, sube ese Texture Pack para Minecraft Pocket Edition, por favor Y bueno chicos, aquí se los traigo, así que vamos con la primera partida y comencemos con el video Y pues para poner un título llamativo, pues vamos a jugar un juego nuevo de Team Skywars aquí para Pocket Edition Y poder poner un título increíble Y bueno chicos, ya nos encontramos de vuelta en la primera partida Me encuentro aquí fusionada con la chica Backup Honey 5009, que no creo que sea mujer Creo que es un vato, pero pues le gusta tener skin de mujer, así que pues no hay problema, ¿sabes? No hay problema Aquí vamos a romper... ¡Oh! No se pueden romper los cofres Y bueno chicos, hablando sobre el Texture Pack El link van a tener, el link lo van a tener abajo en la descripción Para que se lo descarguen, se lo instalen y jueguen con él tranquilamente, sin ningún problema Sin ninguna dificultad Una cosa hay que decir... ¡Ay! ¡Ay! Es que soy subnormal Mina, ¿eh? ¡Ah mira! ¡Hay un cofre aquí! ¡Lol! Para mí... ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Déjame ver si estoy grabando! Si estoy grabando, es que de repente me pasa... ¿Por qué el fuego es... ¡Eh! ¡Hola! ¿Por qué el fuego es rosa? No tengo ni idea Porque mi fuego para mi Texture Pack original no es rosa Pero bueno, ¿sabes? No hay problema Igualmente los bloques son los originales que utilizo yo O sea, todos estos bloques fueron los que tienen mi Texture Pack Los cofres son los mismos que también utilizo yo O sea, básicamente todo, 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 todo Excepto, excepto algunas cositas por ahí se han de haber escapado Que yo creo que se les olvidó cambiar Pero yo creo que en un 90% está totalmente configurado este No entiendo por qué no se escucha nada A ver, vamos a tratar de matar a este chico de aquí Y matamos a este de acá también ¡Uy! ¡Uy! Espérate, para allá, órale ¡No se murió! ¡No se murió! Bueno, ya se murió, se mató, se mentó, señora y se pilló Y bueno, chicos, también me gustaría decirles que si Les gustaría que de nuevo vuelva a traer una serie de videos En Minecraft Pokédition Ya que he dejado mucho de lado, muchísimo de lado Este... ¡Lol! ¿Cómo tienes una aurora arriba de tu cabeza? ¿Lol? ¿Qué pedo? O sea, tenía como que un casquito acá arriba así como ¡Chiu! O sea, como si fuera un angelito Lo tenía así Así que nada, chicos, dejen un pedazote de like Si quieren que traiga de nuevo videos aquí Ya que antes los traía muy seguidos Pero digamos que... No me gusta demasiado que yo tengo exageradamente mucha ventaja Ante los demás, ya que los demás están jugando, digamos que... Que en celular, entonces yo al moverme con esto Pues está muy, muy, digamos que sencillo para mí Porque yo puedo, o sea, yo puedo hacer así extrafiar Puedo apuntar bien, puedo hacerte ese rollo Y pues los de celular no tienen tanta ventaja Así que me gustaría que dejaran mucho apoyo para eso Porque ven, o sea, es que es muy easy O sea, no les estoy diciendo que son fáciles los de celular Estoy diciendo que es muy fácil A comparación De alguien que está en computadora Versus alguien de celular O sea, es súper obvio eso Así que nada, chicos Próximamente ya, si tengo un celular acá súper bueno Y consigo el adaptador para poder jugar en celular Este juego, obviamente, lo voy a traer al canal O sea, porque a mí me gusta jugar en igualdad de géneros O sea, no es así como que... Ah, pues... ¿Sabes qué? Me voy a meter a Pokeed Edition Porque en Pokeed Edition nadie me gana No, o sea, a mí no me gusta eso A mí me gusta que los demás me recteen y me hagan... Me hagan... Me hagan pupa Como dirían los españoles Que me hagan pupita Así que nada, chicos Vamos a continuar con esta partida Oh, no, no, no ¿Tú no te habías matado? Ahí está, LG Es que neta, ¿cuántos llevo? O sea, ¿a cuántas personas he matado? A ver, espérate, que necesito comer Amo a comer Amo a... Ahí ya me acabó el filete Y bueno, chicos, también recordarles que estoy en el servidor de impvp Este servidor, o sea, lo jugué Que no se habla Me metí a este servidor Porque es uno de los servidores que ya por defecto Te deja meterte Sin tener que ponerte la IP Porque, no sé, o sea, es como que Está afiliado con el Mojang o algo así yo creo Porque literalmente nomás lo descargué porque lo había Eh Creo que esta versión es la versión Nueva What the fuck What the fuck A ver, a ver, a ver Salto acrobático Artístico Bienvenido, cubo A las olimpiadas Cubecraftianas No, minecraftianas, cubecraftianas No eres el último, ¿verdad? Bienvenido, ahora Participa, por favor, en el salto Sincronizado Eh, ya no sirve Eh, eh, ¿qué? ¿Por qué? A ver Eh, eh, what the fuck ¿Por qué? O sea, ahorita servía A ver Ahí está No, pues Es que yo me meto en el piso ¿Sabes? O sea, es que Ah, está más fresquita el agua por aquí Está más fresquita Así como que el lodito Me gusta cómo se siente Y what the fuck O sea, a ver ¿Y cómo se ve aquí? A ver, a ver, a ver O sea, como que estoy Estoy aquí acostado en el piso ¿Sabes? Vámonos, vámonos Fierro, fierro A ver, otra vez, otra vez Ahora sí, salto Sincronizado Con doble barometa Invertida Más Más Inclinación De 32 grados Al cuadrado Al cubo, perdón Así que ¡Gracias! Un aplauso, por favor Un aplauso Bravo Fiesta, fiesta Ya necesito amigos Por favor, alguien Si conoce amigos Y que me presente unos Por favor Que ando muy subnormal El día de hoy Ay, ay, ay What the fuck Oye, este rollo está muy feo O sea, que cada vez que te metes al agua Pase esto ¿Sabes qué se puede hacer? Que cuando venga alguien a pegarte Le pones agua Y él se pone a nadar O sea, no te va a poder pegar O sea, no Sí, fíjense Fíjense el troll que estoy hecho Y bueno chicos Siguiendo con las partidas También quiero darle Un gran agradecimiento A todas aquellas personas A todos aquellos suscriptores Que hicieron la portabilidad Creo que así se le llama El porteo de Minecraft de PC A Minecraft de... No Sí, a Minecraft Pocket Edition Hubo muchas Hubo muchas Voy a tratar de poner Todas aquellas personas Que me mandaron el link Por Twitter Ya que pues ahí es por donde Siempre si me mandan cosillas Así Voy a tratar de poner el link Ahí Y si pusi... O sea, si... Si... ¿Cómo se dice? Si subiste el texture pack Muy tarde Pues obviamente No voy a poder poner El link de tu canal Pues porque no lo pusiste Así que nada chicos El link de descarga Que les voy a poner En la descripción Es para que simplemente Le den un... O sea, como que lo abran Y ya Se instala O sea, hubo muchas personas Que en el link de descarga Había un archivo Winrar Ahí... O sea, un archivo Winrar como si fuera Un texture pack Normal de computadora Pero esos Yo no sé Cómo instalarlos Y me da mucha flojera Tener que investigar Así que Les pongo el que se me hizo Más fácil de instalar Que simplemente lo abrí Y lo... Lo... Le di doble clic Y ya se instaló Así que si se lo quieren poner Va a ser muy, muy, muy sencillo Por eso Lo elegí O sea, no iba a elegir Un texture pack Acá que tendrías que Meterte al punto Al rutear tu iPhone Rutear tu... Tu Android Y hacer mil cosas Porque pues sabes Pues como que no Hay un hacker Que bien O no No, no creo que sea hacker O sea, más bien Creo que es de computadora Yo creo que es de computadora Ya que hizo Digamos que un... No, se va a decir que sí es hacker Porque no tiene noback Tienes noback, amigo Porque no te puedo pegar con... Es de mi equipo Soy subnormal O sea, es de mi equipo Y yo le estoy pegando Es que soy especial, amigos Soy una persona Muy especial Que necesita atención Por favor Alguien tiene amigos Que me pueda prestar Así que nada Vamos a matar a este chico De que por aquí ¿Cuántos faltan? Oye, si en Pokédición No dice cuántos jugadores faltan Ah, no, sí, mira Aquí abajo Aquí ¡No, no, no! ¡No, no! Ahí es el mismo Es la misma persona Y me asusté ¿Verdad? A ver, vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Aquí, 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 aquí Uy, que casi me hubiera Y miren, miren Quiero que vean el cielo Eh, no me quería caer Y bueno, chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida Nos tocó de nuevo En el mismo mapa Que en la partida anterior Eso es un poco feíto Pero pues igual Y no, no afecta mucho Ya que pues Da, da un poco igual ¿Sabes? A ver, amigo Te pones el pantalón de hierro Por favor Ahí está, gracias Te lo pones Joder, a ver A ver, amigo Amigo Ahí, te lo doy Gracias Ok, ya se lo doy a mi compañero Es que esto es Team Skyward Y si no te juntas con tu team Vas a perder Ah, que no Y bueno, chicos Eh, quiero que vean Que hasta el cielo Está cambiado O sea, regularmente En los texture packs de Pocket Edition No configuran todo Pero aquí trataron de configurar todo También los botones Si no me equivoco Vi una captura En la cual Los botones para Moverte para adelante Para atrás Y todo ese rollo También están configurados Así como que con Ay, espérate, espérate Que viene uno Que viene uno Que están configurados ¿Por qué? ¿Por qué este vato está enano? ¿Por qué no tienes pies, amigo? ¿Por qué no tienes pies? Aquí la gente no tiene pies Yo no quiero tener pies A ver, amigo Ahí está Ahí está Tú también, compañero Tú también ¿Qué equipo soy? No tengo ni idea ¿Qué equipo soy? Creo que soy No, no me dice A ver, me voy a tener que aprender Este es Aqua Creo que no es mi team, ¿verdad? Mi team ha de ser como el No, sí Ah, el Aqua es mi team Ok, ok Eso es bueno saberlo Pues para que Ahorita no estarme equivocando Con otras personas A ver, vamos a poner esto por acá Vamos a poner bloquejico Por aquí Tengo muchas tareas Este vato está en computadora Comprobadísimo Que está en computadora ¿Por qué? Porque supo hacer Bridley Bridge Bueno, no es Bridley Bridge Supo hacer puente rápido, ok Uno muerto por ahí Y viene el otro Viene el otro Compañero Y viene el otro Y voy a hacer Gitter Click Pues para asegurar la partida Y ganamos GG, bro GG Y bueno chicos Sin nada más que decir Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Les recuerdo que Los links de todos los videos De los que pude ver Estarán en la descripción Por si acaso quieren darle Una checadita Y los textura de pack Que suben Y el link de descarga También va a estar en la descripción Y pues nada No olvides dejar tu like Si te lo instalaste Deja tu like Para saber cuántas personas Se han descargado Este textura de pack Para Minecraft Pocket Edition Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!